Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucan? Un 3 de mayo pero de 1863, durante el sitio de Puebla. Una fecha como hoy pero de 1863, una parte de guerra mexicano informa, en vista de las circunstancias que se presentaban, González Ortega pensó en romper el sitio, lo que comunicó a Comunfort, que con el ejército del centro, estaba situado en San Martín Texmelucan. Este le contestó que no se moviera, pues estaba preparando para introducir un convoy a la plaza para remediar sus necesidades. Con las 2000 arrobas de carne asada que vienen y los víveres que trajeron los carros de Texmelucan, se formará un convoy que se procurará introducir a Puebla en la primera oportunidad, aunque en Texmelucan faltará de comer. Acordado y resuelto el plan, vencido los inconvenientes que se presentaban y dadas las órdenes respectivas para su buena realización, estando ya todo listo, se recibió una carta de Comunfort en que se manifestaba si suspendiera el paso que se iba a dar, en virtud de las nuevas instrucciones que había recibido del supremo gobierno, cuyo jefe, el presidente de la república, se presentaría en la ciudad de San Martín Texmelucan, que era el cuartel general del ejército del centro. Esto pasaba en San Martín Texmelucan, un 3 de mayo, pero de 1863.